¿Cómo se puede utilizar la cirugía de mosia? La cirugía de mosia es una técnica dermatológica quirúrgica que se puede utilizar sobre todo en el carcinoma, que es uno de los cánceres de piel más frecuentes. Además se puede utilizar en otros tipos de tumores cutáneos menos frecuentes, pero concretamente se utiliza en el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. La técnica de la cirugía de mosia se basa en la combinación del cirujano dermatológico y del anatomopatólogo o del médico que mira el microscopio, el especimen o área cutánea que se ha extirpado del tumor y es precisa porque se intenta conservar el máximo de piel sana posible en el paciente, de forma que solamente se eliminan las células tumorales y se evita extirpar las células no tumorales, las células normales de la piel. Esto es un proceso que lo que requiere básicamente es rapidez, porque no olvidemos que el paciente está en quirófano abierto e incluso en muchas ocasiones está anestesiado. Lo importante es saber bien la orientación, que la orientación con la que nosotros procesamos la muestra sea exactamente la misma localización y la orientación en la que está en el paciente original. Lo primero que hacemos es identificar los márgenes, que es el objetivo de esta cirugía, saber cómo están los márgenes, los teñimos con unas tintas de diferentes colores para saber en cada momento de qué margen estamos hablando, cortamos el especimen y entonces los ponemos en unas pletinas con un material que lo que hace es congelar este tejido, porque lo que necesitamos es que adquiera dureza por medio de la congelación y poder hacer unos cortes muy finos de entre 3 y 5 micras que luego se teñirán con unos colorantes especiales y los podremos ver al microscopio para decidir si los márgenes estos están afectados y tienen que ampliarse y volver a repetirse todo el proceso o están limpios y ya puede cerrarse y acabar la intervención en este momento. En un solo tiempo quirúrgico normalmente se consigue solucionar el problema y se obtiene el mejor resultado cosmético o estético del paciente. Es muy importante una estrecha colaboración entre los dos departamentos porque como habéis visto en el momento en que entra esta pieza se paraliza todo el laboratorio y todo gira alrededor del procesamiento de esta pieza. Gracias por ver el video.